Oración de la mañana Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy, quiero mirar el mundo con los ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, suave y bueno. Ver detrás de las apariencias a tus hijos, como lo ves tú mismo. Para así, poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración. Guarda mi lengua de toda maledicencia. Que sólo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser tan bien intencionado y justo. Que todos los que se acercan a mí, sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad. Señor, y haz que durante este día yo te refleje. Señor, danos tu ayuda para que no caigamos hoy en el pecado, sino que en nuestras palabras, pensamientos y acciones sigamos tus mandatos. Señor, bendice a todos los que me rodean en este día y que juntos disfrutemos de este nuevo día. Amén. Y eres grande, Señor, mi Padre. Y en honor a ti canto esta canción. Y te doy adoración. Tu grandeza es incomparable Y tu nombre por siempre alabo, Señor Grande eres tú Grande eres tú Grande eres tú Grande eres tú Señor Jesús Grande eres tú Que eres tú Grande eres tú Que eres tú Aprende las tú Gracias por ver el video.